Música Porque lo vamos a ver ahí parado Música 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 Yo diré lluvia Acción Lluvia Ahí entra ese cuadro Entonces vamos. ¡Gortem! Música pero es la hora de ir a la gente ¿es un poquito de la pizza? 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 No, es un patrullista, no. Ok chicos, prohibidos, perdemos a todos. Neta. Vamos a ver. ¿Grabó? ¿Vino o algo? Dale. Tengo una raíz que baja hasta acá. Vale, ya pica. No, sí, sí lo pongo. No, sí. Neta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!